Me complace participar en la inauguración de la 33ª edición de la Feria Internacional AgroExpo, la feria agrícola más importante de Extremadura y un referente para el sector agroalimentario del conjunto de España. Como ustedes saben, desde que soy ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, jamás he faltado a la cita que me brinda AgroExpo para acercarme y compartir las preocupaciones, los proyectos, los planes de futuro del importante sector agrario extremeño, que es una parte fundamental, evidentemente, del conjunto de España. Aunque la pandemia me haya impedido en esta ocasión viajar hasta el recinto ferial de Febal para estar personalmente con vosotros, quisiera hacer llegar en primer lugar un cariño hecho saludo a todos los organizadores y a todos los participantes en esta feria, porque sois los auténticos protagonistas de esta importante y esta ambiciosa plataforma profesional, promocional y comercial de todo el conjunto del mercado agroalimentario español. Cuando visité el año pasado AgroExpo, no podíamos presagiar los momentos tan difíciles que se nos venían encima y aún hoy seguimos viviendo. Por eso, mis palabras son, evidentemente, de apoyo a todos los que están luchando contra el virus y, evidentemente, de solidaridad con todos los afectados y con las familias de los mismos. Yo creo que este es un momento en el que tenemos, evidentemente, que manifestar nuestro ánimo, pero también nuestra unidad y nuestra solidaridad con quienes están en primera fila en relación con la lucha contra el coronavirus. Y quisiera también poner a disposición del sector agroalimentario extremeño la capacidad del Ministerio, que me honro en dirigir, para hacer frente a cualquier necesidad añadida, como ya ha sido el caso en los últimos meses, que pueda surgir como consecuencia de la pandemia. Estamos en ello y vamos a continuar en ello. Toda nuestra cadena agroalimentaria ha demostrado un comportamiento extraordinario en esta situación inédita, no solo proveyendo de alimentos y medidas, sino también con una actitud solidaria que nos da una buena muestra de la calidad, no solo profesional, sino humana, del conjunto de nuestros agricultores y ganaderos. Y este sector, el agroalimentario, va a ser una de las diez palancas tractoras del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y va a ser muy importante en la renovación económica y en la generación de empleo en nuestro país. Ha estado, estará y sin duda en el futuro de una forma inclusive más significativa. Por ello, creo que es un elemento y un avance positivo en todos los compromisos que teníamos adquiridos, por ejemplo, me refiero a las modificaciones de la ley de cadena alimentaria y también a la aplicación en España de la nueva política agrícola común que nos va a permitir emprender un paso firme en el camino hacia la recuperación. Sinceramente, creo que la actualidad tan acelerada que tenemos todos los días hace que pase desapercibida la gran oportunidad que se pone a disposición del futuro de nuestro sector agrario por esta situación. Y creo que debemos sin duda tenerla y aprovecharla para dar un salto adelante en términos de competitividad y de modernización. Es un reto muy grande, pero disponemos de medios, de capacidad, de conocimiento y de experiencia creo que para afrontar esta transformación innovadora que afiance el peso y el impacto del sector agroalimentario en el conjunto de la economía española. No se trata de recuperarnos para volver a lo mismo, se trata también de cambiar nuestro modelo productivo en un sentido cada vez más circular y menos lineal para aprovechar las reformas de calado que plantea la próxima política agrícola común para abrir la puerta a nuevas formas de producción que demandan el presente y el futuro. Y yo creo que Agroexpo, que siempre se caracteriza por sus inquietudes formativas y también divulgativas, cuenta con un amplio e interesante programa de jornadas técnicas y actividades en torno a los retos y posibilidades de progreso del sector. He consultado el programa de este año y me ha complacido observar que la política agraria común, la innovación y la eficiencia en la gestión del agua son los tres grandes temas que van a ocupar el núcleo central de los debates de este año. Son asuntos que están en plena consolancia con lo que he indicado hace un momento y con los intereses y preocupaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en su defensa de la necesaria transformación de nuestro sector primario en la próxima década. Porque el relevo generacional, la innovación y la digitalización y evidentemente el regadío sostenible son tres piezas clave de la renovación de lo que yo he denominado el triángulo mágico de nuestra agricultura y ganadería que tenemos que apoyar. Y el Plan Estratégico Nacional de España para la aplicación de la próxima política agrícola común será una principal herramienta para implementarla y para hacer posible todo ello en trabajo con las comunidades autónomas, con las organizaciones de propiedades agrarias y con las cooperativas. A pesar de la irrupción de la pandemia, hemos conseguido durante este año, desde la última exposición, desde la última Agroexpo, importantes avances de cara al periodo 2021-2027. El primero de ellos, evidentemente, es lograr 47.724 millones de euros que nos garantiza una financiación suficiente en estos siete años para acometer las transformaciones necesarias. Además de las fuentes adicionales de financiación provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que van a suponer una importante inyección de más de mil millones para nuestro sector. También conseguimos que las negociaciones de los reglamentos de la PAC acabarán en un buen acuerdo, esperamos, para España en las próximas semanas, en los próximos meses. Y ahora es el tiempo de llegar a cabo un gran acuerdo nacional de España, un esfuerzo de todas las comunidades autónomas del conjunto del sector para que nos permita que nuestros agricultores y ganaderos sean apoyados de la mejor forma para afrontar todos estos retos que tenemos ante el inmediato futuro. Todo ello es motivo, sin duda, de un trabajo intenso que estamos llevando a cabo en el Ministerio, como decía, en coordinación con las comunidades autónomas, pero también con el propio sector, desde febrero del año 2019, y tenemos una gran oportunidad de futuro para aprovechar todos esos fondos y todas esas nuevas normas europeas para efectivamente hacer de la agricultura española una agricultura más competitiva de cara al mundo y también para proporcionar a nuestros ciudadanos unos alimentos mejores, en mejor condición de salud, evidentemente de calidad y también para lograr unos mejores rendimientos y unas mejores rentas del conjunto de nuestros agricultores. Y de igual modo, la reforma de la ley de la cadena alimentaria pretende, evidentemente, tener en cuenta a esa agricultura profesional y familiar que implica el conjunto de nuestra agricultura, y que es, como yo llamo, la gran clase media de la agricultura y ganadería española. A ella tenemos que dedicar una atención particular por la necesidad de unos beneficios empresariales que tienen que darle rentabilidad, que tienen que darle futuro y, en definitiva, que tienen que darle oportunidades para todo ello. Estos son, sin duda, temas que merecen la discusión en estas jornadas técnicas en el seno de Agroexpo. Quiero saludar a todos los participantes y esperar y desear que el próximo año, con ocasión de la edición del 2022, podamos estar ahí de nuevo, trabajando por este futuro de la agricultura extremeña y de la agricultura española que tan importante es para todos. Mi saludo, mi cariño y adelante en ese magnífico trabajo que se hace en el marco de Agroexpo. Agroexpo.